muy buenas tardes aquí voy a enseñar un nuevo vídeo cómo se hace el atole de piña aquí tengo mi cazuela mi ollita para poner aquí los ingredientes en la olla aquí está una taza una taza de jugo de piña aquí está ahora se va a prender el fuego aquí está una taza de jugo de piña yo les voy a mostrar luego el jugo de piña y luego aquí mismo ahorita le voy a agregar mi piña cortada bueno permítanme por qué pero aquí voy a poner mi piña aquí está la piña que yo piqué en pedacitos para que miren luego les voy a decir es una piña que se compra se deja madurar muy bien y ya se parte en pedacitos y se cose con jugo de piña pero esa decisión de ustedes si la quieren hacer con otra cosa pues ustedes pueden hacerlo yo les voy a enseñar cómo hago mi atole yo de piña espero que les guste este vídeo y aquí ya estoy poniendo todas las cosas para mi atole aquí está ya la piña puesta verdad entonces ahora aquí voy a agregarle una taza aquí de azúcar no mucha porque el juego está un poco dulce verdad si le hace falta pues entonces pues lo vamos a poner aquí está el inicio ya como se va a hacer como se va a coser lo voy a coser yo creo unos 20 minutos para que ir va bien y todo y luego de aquí se le va a poner ya está lavado un pedacito de canela para mirar su reacción de la canela porque muchos atoles no les gusta la canela no combina pero vamos a ver aquí está aquí vamos a mirar cómo está el proceso ahora miren aquí voy a tapar un poco mi olla es una taza de jugo de piña una tacita de azúcar aquí está el jugo ok este es el jugo Trolli de la piña y aquí sigue vamos a dejarla que ir va bien por eso la tapé para que miren ustedes cómo va a hervir de hermoso verdad ya la tapé para que esté más pronto yo sé que muevo la cámara porque es un poco difícil grabar así sin poner la otra cámara pero aquí se está haciendo todo bien aquí voy a estar un poco tranquila mientras empiece a hervir todo el procedimiento para que miren cómo cómo va a empezar rápido a hervir este es el procedimiento cómo se cose la piña lo que se le pone y la azúcar y luego el segundo vídeo les voy a mostrar cómo hago todo cómo lo voy a hacer todo lo que se tiene que hacer verdad si les gusta como yo cocino o algo entonces pues recomiéndeme con sus compadres sus amigos sus comadres cocinando con concha suscríbanse a mi canal si ustedes gustan se los agradecería pero esa decisión de ustedes no es mía yo nomás les digo verdad porque nosotros cocinamos con mucho amor para hacer las cosas bien no tan perfectas porque no somos perfectos para hacerlas es imposible hacer todo muy perfeccionado pero hay que tratar de hacer las cosas bien para que no salgan bien ya estoy hirviendo me olla miren ya estoy hirviendo bonito estas ollas en realidad ayudan mucho pronto se calienta muy bien todo tengo que estar al cuidado para que no se me vaya a tirar verdad porque no es para que se tire tiene que estar bien cocidito y ya ahorita en cuanto empiecen a hervir y todo y que ustedes miren ustedes van a mirar luego la textura que va a quedar verdad para que miren que la voy a destapar un poco para y miren 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 aquí está la piña miren miren va a quedar muy sabroso el adoro primeramente vamos a probar cómo está de azúcar está riquísima en realidad está rica con su azúcar su canela está bien de azúcar porque el juguito tiene azúcar verdad entonces aquí le voy a dejar cocer hasta que se haga bien blandita para que se pueda muy bien moler y no tener ningún problema para el ator yo le eché los pedazos de piña pero noche el centro de la piña entonces aquí van a mirar ustedes como la pique como todo miren ya está hirviendo y y y y y y miren ya está hirviendo no quiero que se me vaya a tirar ya están viendo cómo está hirviendo de bonita miren ya tiene un poquito pero ahorita limpio todo no hay problema de eso quiero que miren cómo hirve cómo se mira la textura de la piña ya viene el tiempo de hacer atoles ya viene el frío después entonces voy a prepararlos ahorita para cuando ustedes gusten y tengan tiempo verdad pues entonces ya ustedes pues van a van a ser los verdes cuando ustedes gusten y tengan su tiempo porque el tiempo es muy importante para hacer las cosas miren ya cómo está todo hirviendo muy bonito entonces ahorita voy a hacer el segundo vídeo para que miren cómo va a quedar el atole ahorita lo voy a dejar yo lo voy a dejar que se cosa unos 20 minutos ahorita van 11 minutos con 54 entonces aquí está como se cose la piña como se pica en pedacitos como se pone el jugo es todo muchas gracias adiós y hasta luego lo voy a dejar ya